Hola amigos de Youtube, soy Nahuel1231000 Ah a que nombre mas mierda mejor de ahora solo díganme Nahuelxpxpxppxpxpxpxpxpxp Y hoy les diré las curiosidades que tengo de Megaman X la saga Bien empezamos con los poderes, como soy un verdadero admirador de Megaman porque jugaba Megaman classic de chiquito Después de jugar juegos mas modernos de Megaman en internet joder eran una mierda Y cuando hoy de Megaman X cree que sería la misma mierda ya que tenía casi los mismos gráficos Nota hoy del 5 antes que del 1, pero va a que gran juego, ya me descargue toda la saga Pero el 4 lo borre por mm 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 no se xdddddd, será por pendejo jajajajaja Bien vamos con los poderes, como sabemos cuando matamos a un jefe le quitamos su poder Pero cuando matamos al jefe final obviamente tenemos todos los poderes, pero porque después no los tenemos O sea en Megaman X1 ganamos el juego obvio tenemos todos los poderes, entonces porque en el 2 ya no los tenemos? Igual con los corazones, si con todos los corazones tenemos la barra de vida más grande que la barra que cuenta el poder porque como saben hay uno que muestra la vida y otro que muestra el poder entonces con todos los corazones llegamos a ser más grande a la barra de la vida que la del poder entonces porque en Megaman 2 disminuye tanto la vida? Tal vez la vida sigue igual solo hicieron crecer la barra de energía y la pusieron bien lejos para que no nos demos cuenta xd nota debo dejar de contar chistes tan malos xdddddd y porque ya no tenemos los subtanques acaso los dejan para estudiarlos porque Megaman tiene los subtanques pero luego vemos que como todo lo demás no lo tiene que pedo bien y que pedo con las armaduras si el que creo a Megaman el científico eeeh no me acuerdo jajajaja bien ese científico que creo a Megaman escuche en la historia que el quería hacerle unas pruebas a Megaman para ver si era estable para poder salvar el mundo de los enemigos o virus o como se llamen xd bien eso también tiene que ver con las armaduras porque pues porque como vemos cuando encontramos una cápsula de armaduras sale el que creo a Megaman entonces eso nos hace dar cuenta de que el las creo pero entonces diganme esto porque si el que creo a Megaman quería que el tuviera las armaduras porque las escondió no sería más fácil dárselas de una además si el no iba a vivir para hacerle las pruebas a Megaman nota hacerle pruebas pues me refiero a estudiarlo para ver si Megaman era estable bien a lo que les iba a decir porque el que creo a Megaman no se dedicó más tiempo a estudiarlo y menos tiempo haciendo un chingo de armaduras xdddddddddd bien eso es todo por el momento pero cuando me den cuenta de otra cosa les haré saber y sepan que esto no es un copiar pegar yo no agosto eso porque después me dicen copión y todas esas idioteses y recuerden un video de Nahuel 1, 2, 3 mejor solo Nahuel xddddddda y por si otro se me copia sepan que yo las hice porque soy nuevo y nunca falta el cabrón que roba el trabajo de los demás por un par de suscriptores además pueden verlo en la fecha como ven soy el primero que habla de eso bien ya aclarado adiós y si alguien lo hice antes que yo pues ni modo